Buenas tardes a todas y a todos. Yo no sé si es bueno que se apare el abuso, ¿no? Alguno me dará la razón, con la cabeza, de que muy bien lo que estás hablando. Pero bueno, lo único, si a alguno le pasa eso, le pido que por favor lo haga en silencio, más que nada para no despertar al diálogo. Bueno, fuera ya de bromas, me gustaría empezar en primer lugar felicitándoos a todos, en la enhorabuena. Me alegro de que hayáis aprobado, de que estéis ya como funcionarios y espero que tengáis una vida profesional larga, en la cual disfrutéis, en la cual sepáis ver todo lo bueno que tiene la profesión de docente y por lo menos que viváis con la misma intensidad y la misma felicidad que me tocó a mí, el vivir todo esto. Yo empecé a dar clase en el curso 77-78, hace muchísimo, y realmente me ha tocado vivir un montón de experiencias, un montón de situaciones, me ha tocado vivir un cambio importante de leyes, y es un poco lo que os quiero comentar y lo que quiero hablar. El título general era Recursos para la Mejora de la Convivencia Escolar, y yo pongo un subtítulo que es Una mirada a la busca de la convivencia. Y aquí me refiero con esto, pues a que toda la problemática de la convivencia es muy compleja, es muy variada, es muy diversa. Y entonces, hay muchas veces que te gustaría decir, oye, ¿por qué no te detienes más en esto? ¿Por qué no profundizas un poco más en este concepto? ¿Por qué no te detienes más en este planteamiento que nos estás haciendo, que nos puede interesar? Tenemos unas horas y media, quiero hacer un descanso para que, evidentemente, podáis salir, descansar un poquillo y volver a continuar. Y también te lo voy a decir, pues que es una charla general para 170, personalmente, profesores y profesoras que estáis aquí en la tarde de hoy, y que no es lo que yo habitualmente he estado haciendo. He estado dando mucha formación, porque en toda España, sobre los temas de convivencia. Y casi nunca me ha tocado dar así una charla magistral, como ahora, sino que siempre he procurado estar en grupos pequeños, en seminarios, en poder trabajar sobre situaciones concretas de la práctica y todo esto. No poder ser, procurar ir para una vez en cuando, porque si queréis hacer alguna pregunta o si queréis hacer cosas más concretas. Pero siempre desde esta perspectiva de una mirada al bosque de la convivencia. Imaginaros que hemos cogido un ron, lo hemos subido y empezamos a recorrer lo que es la convivencia. Entonces, vamos viendo distintos árboles, vemos un alledo, que bonito, ¿por qué no te quedas aquí? No, lo vemos, evidentemente tenemos que cambiar, nos vamos a ver unos fresnos, nos vamos a ver una encina, nos vamos a ver cualquier otro árbol de los que componen el bosque. Evidentemente, me pongo a vuestra disposición para todo lo que tenga relación con la convivencia y iremos viendo poco a poco distintos temas que van a salir. Yo, con el tiempo, ahora os contaré con más detalle, empecé a escribir la tesis doctoral en relación con la gestión de la aula. Y con la gestión de la aula. Y la pregunta que me hacía cuando empecé a redactar la tesis, a investigar y a todo esto, era decirle, ¿y quién me hubiera gustado a mí saber cuando empecé a dar clase? ¿Quién me habría ahorrado? Pero, si alguien me hubiera preguntado, oye, tienes, fíjate en esto ya, las cosas van por aquí, ten cuidado con estos aspectos, insiste en este tipo de relación, evita estas equivocaciones. Es un poco el espíritu, es un poco la actitud con la que vengo a pasar con estas dos horas y media, con vosotras y con vosotros. Compartir mi experiencia, decir lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a dar clase y poder hablar, poder discutir, poder ver qué problemas tenemos hoy día en el aula y qué cosas nos pueden interesar. Yo he dado en Madrid, cuando se puso que, de manera obligatoria, tuviera que haber unas charlas de formación o un seminario de formación con todas aquellas que acababan de aprobar la oposición y, por lo tanto, tenían que terminar su fase de prácticas, me tocó muchas veces hablar al profesorado de secundaria. Y me decían, háblales del acoso, háblales del ciberacoso, háblales de la gestión de la clase y de la web, de las dificultades que hay, háblales de la violencia de género. Y yo siempre empezaba la charla preguntando qué es lo que más os interesa de estas cuatro cosas que, según la orden de convocatoria de oposiciones, me dicen que os hable. Y por unanimidad, una gran mayoría, todo el mundo decía, ¿por qué no nos hablas de qué es lo que pasa en las clases? ¿Qué hacen nuestros alumnos? ¿Cómo valoras, cómo analizas lo que está ocurriendo en el día a día de las aulas? Os quiero decir, y además, sinceramente, que no pretendo molestar a nadie, ni criticar a nadie, ni decir nada que pueda sentar mal a cualquier persona. Es lo contrario de lo que pretendo. Algués, yo creo que estamos viviendo muchas veces en el aula en una situación difícil, una situación que nos cuesta y que, por lo tanto, debemos a veces analizar, ver qué estamos haciendo, qué errores podemos estar cometiendo y buscar una alternativa y buscar una sanidad para estas situaciones. Yo no empecé en educación, yo empecé en un hospital, empecé trabajando como enfermero durante casi 11 años y hasta que, por diversas circunstancias, terminé de estudiar y pasé de dar clase en formación profesional de primer grado, que se llamaba entonces auxiliar de clínica, y pasé a un instituto, que el año había oposiciones que no se convocaron de formación profesional, se convocaron de bachillerato, y además no convocaron de agregados y catedráticos, sino que solo convocaron catedráticos. Tuve mucha suerte, evidentemente, me presenté a Probe, la cátedra, pues en gran parte lo reconozco porque tuve la inmensa suerte que los temas, los dos escritos, temas escritos que tenía que hacer sobre 150 más el oral, me tocaron de psicología, que es lo que yo había estudiado y lo que era licenciado y tal, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí empecé, como todo profesor de bachillerato de entonces, me mandaron y me destinaron a La Mancha, estudiado en La Mancha siete años, luego en Nádiga, y luego finalmente en Colmenar Viejo, allí en Madrid. Y para mí un hecho significativo y un cambio fundamental sucedió en 1990, en el sentido de que es el año en que se aprueba la LOSE. Y para mí se impuso, y para muchos compañeros y compañeras que estábamos en el instituto, se impuso un cambio de modelo, un cambio de actuación, un cuestionarte de muchas cosas y todo eso. Yo lo represento, habíamos empezado y estábamos trabajando y ahí estábamos poniendo en escena la vida es sueño y nosotros estábamos en el instituto y nos llegaba aproximadamente el 25%, como mucho el 27% del alumnado que terminaba octavo de EGB para venir al instituto de la condición necesaria, el haber aprobado y ser graduado en EGB y entonces nos llegaba a eso, un alumnado muy seleccionado, muy seleccionado. Pero ¿qué ocurrió? Que en el entreacto, terminamos el curso representando la vida es sueño y cuando volvimos a sentir, no le dijeron, no, que lo que tenéis que representar es esperando a Godot. Y entonces nos vimos que teníamos que atender, porque además no sé, pero el instituto fue de los que se escogieron para adelantar la logase y adelantar la reforma y de la que te digo, bueno, me encuentro con alumnos y alumnas de todo tipo, muy variados, unos con muchísimas ganas de estudiar, otros están allí pasando el tiempo, unos que tienen claro lo que van a estudiar posteriormente, otros que están, les tienes que aclarar, les tienes que ayudar y todo esto. Empiezan a haber problemas en las aulas, yo no clase en La Mancha a 40 grados en el mes de mayo, finales de mayo, a chicos y chicas y a las 4 de la tarde y me atendían, y me atendían y seguían y tal. Y de repente todo eso se perdió, todo eso se cambió. La obra de teatro era distinta, no tenía nada que ver. Y entonces, pues empecé un poco a plantearme qué tenía que hacer y qué es lo que estaba pasando. Y es lo que os quiero hablar. Dos temas fundamentales que os quiero plantear, si os parece bien, si no, bueno, podemos mirar otra cosa. Es decir, en primer lugar, la gestión del aula, cómo dar clase a los alumnos y alumnas de secundaria. y cómo dar clase a los alumnos y alumnas de secundaria. Os decía antes que empecé a trabajar la tesis sobre este tema y se concluyó, nada más y nada menos, en vez de decir que era muy masoca, pero hoy en día 30 era muy masoca, hacer una base de datos con 20.000 partes en números redondos de expulsión de clase. Ver qué pasaba en Madrid, en la Comunidad de Madrid, qué pasaba también en Castilla-La Mancha, qué pasaba en la provincia de Milacier, en los sitios en los que había estado. Porque me parecía que era muy importante y que había que reflexionar qué está pasando, qué tipo de alumna tenemos, por qué muchas de nos cuesta tanto dar clase. Y en segundo lugar, me gustaría hablaros del proyecto que tenemos ahora mismo de el papel de la convivencia en las aulas y en los centros y sobre todo del decreto, el bravo del decreto de convivencia que ahora mismo estamos tramitando y que está en fase de información pública. Podéis acceder al portal de transparencia en Educarrioja y ver el texto o ver lo que estamos planteando. Nos han llegado ya unas cuantas sugerencias de propuestas de cambio, propuestas de concreción, etc. Pero me gustaría insistir mucho sobre el papel imprescindible, el papel indispensable que tiene la convivencia dentro de las aulas y dentro de los centros educativos. De tal manera que vamos a empezar por la gestión de la obra. Yo creo que todos hemos vivido alguna experiencia. Sé que hay una variedad enorme aquí de compañeros y de compañeras que unos estáis más alejados de los centros físicos de 12, 13, 14, 15 años. Hay quienes estáis en formación profesional, hay quienes estáis incluso en enseñanzas artísticas o en escolaridad. y por tanto puede haber una variedad muy diversa en relación con las experiencias que podéis estar viviendo. Pero yo creo que todos hemos vivido alguna vez esa ocasión de que llega a principio de curso, te preparas tu asignatura lo mejor que sabes, lo mejor que puedes, llegas a clase y empiezas de que tú a quienes habías preparado te encuentras los chicos y chicas pues con un nivel X, un nivel más bajo del que realmente esperabas que iban a tener, que hay gente que enseguida empieza a desconectarse, que hay gente que te interrumpe a veces en clase y todo esto, ¿no? Y tú empiezas a pensar y creo que es necesario además pensar en qué es lo que está pasando y planteas eso. ¿Por qué estos chicos se comportan de esta manera? Porque a mí me hizo mucho pensar decir un avance tan importante como es que la educación obligatoria llegue hasta los 16 años, pudiendo programarse hasta los 18 y conozco que los chicos y chicas y sobre todo los chicos la rechazan, están en contra, no te dejan cumplir tu función, no te dejan realizar tu trabajo como a ti, te gustaría y todo esto, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo o que estáis viviendo en mayor o menor intensidad de estos problemas, pero vamos a empezar. En primer lugar, la convivencia en los centros, los primeros estudios en España comienzan a hacerse a principios de los 90, finales de los 80 y primeros de los 90. y son estudios relativos a la convivencia que como siempre están hechos por mujeres, por profesoras más sensibles a la problemática y más sensibles a lo que está sucediendo en el día a día de las aulas. Tendría que citar a María José Díaz Aguada en Madrid, a Rosario Ortega en Seguirlo en Córdoba, a la profesora Trianes que está en Málaga, en Santa Cereza o de Murcia, los chicos, los hombres nos encontramos posteriormente a todos estos estudios. Pero hay una característica importante que es el caso de Joaquín, no sé si habéis oído hablar alguna vez del caso de Joaquín que es un chico de Fuente de la Vía de Undarribia que por muchos como sería largo de contar pero básicamente está en el campamento que ha realizado el instituto está en la tienda y en la tienda en la que está Joaquín pues alguien ha llevado unos porros están fumando llega unos profesores lo ven y entonces les hacen salir les toman nota y cuando vuelven al instituto lo denuncian y mandan una carta a los padres diciéndole a Corrino y dan los chicos están muy alerta y consiguen interrumpir hacerse con la carta que le han enviado al instituto a los padres a los que le han pillado fumando menos Joaquín que no por lo que sea no cae en la cuenta de todo eso y que se lo ocurre pues que le preguntan los padres que ha pasado le echan la bronca etcétera y en 19-20 eran los masas se estaban porque éramos toda la tienda y entonces se empiezan a acusar de que es un chivato de que atradicionado al grupo de que como se le ocurre cuando ellos habían evitado que llegara el tema de los padres y todo eso en total que empiezan a hacer la vida imposible tienen lugar otra serie de sucesos Joaquín tiene un problema una enfermedad gastrointestinal y una de estas pide permiso para salir de clase no la deja no puede contenerse se hacen sus necesidades ahí encima con lo cual ya empiezan los motes y así estaría no puede más y el 21 de septiembre un apólogo de gestividad de San Mateo decide quitarse la vida y se tira desde el alto de la muralla en Fanta Arabia en Andalaria entonces esto impacta mucho a toda la sociedad impacta mucho porque lo que casi nunca se dice es como se apellidaba Joaquín era Joaquín Severio no sé si os suena de algo el apellido Severio era Jesús Severio era tío de Joaquín y en aquella época en el año 2004 era el director del periódico El País entonces todo grupo Prisa grupo Prisa entonces una potencia la fuerza que tenía entonces ese grupo periodístico se vuelve en el tema de Joaquín y que está pasando que ocurre en los centros y realmente moviliza mucho están continuamente informando no es una noticia que esté tres días y al cuarto eso ha olvidado y yo lo he conseguido una buena conciencia sobre el acoso escolar pero eso supone desde mi punto de vista y sé que esto es opinable que otros temas importantes que están empezando a aparecer en las aulas se quedan en un segundo plano y dentro de esos aspectos importantes uno de ellos es lo que sucede en las aulas las conductas delictivas se olvida también el trabajo positivo de la convivencia yo siempre he dicho o dije un parado en el trabajo de los centros educativos recordando un refrán que dice que hace mucho la fluido un árbol que cae que no un bosque que crece y yo creo que muchas veces los centros educativos son bosques que están creciendo los profesores y profesoras están haciendo muy bien su trabajo pero sin embargo basta que haya un lío basta que haya un follón lo que es noticias es lo malo siempre es lo que llama la atención y todo esto un exceso de estudios que decía que el 30% de los chicos eran acosadores una hora que se va bien y yo creo que era importante recuperar y ver todo lo que hacen en el año 2008 hicimos el trabajo de campo y en el 2000 finales del 2009 y 2010 publicamos el estudio de la situación de la convivencia en los institutos y en general en los centros educativos de la etapa de secundaria entre la etapa de secundaria entrevistamos y hicimos el estudio aproximadamente sobre unos 25.000 alumnos y alumnas seleccionados de toda España proporcionalmente al número de algunos alumnos que estaban estudiando en centros públicos que estaban en centros concertados y los que estaban en centros privados y muchas cosas los puedo decir que la valoración que hacían los chicos en general del profesorado era muy alta era muy buena y reconocían que la relación era bastante buena dentro del instituto y pues igual había me da atención este gráfico en el cual hay dos tres puntos que sobresalen primero 11.7 21.6 7.6 y representan la opinión del profesorado ¿qué es lo que más molesta al profesorado? pues que el alumno le ignore no la atienda este pasivo no siga sus indicaciones etc. en segundo lugar 21.6 que le molesten que le interrumpan que le impidan dar clase etc. y por último pues que le conteste el mal etc. pero lo que me da la atención es que la línea morada no sé si se ve morada o se ve roja o la línea apenas levanta el vuelo es decir lo que al profesorado le preocupaba le molestaba y le daba una importancia importante para muchos alumnos y alumnas no tenía nada más mínima importancia apenas le levantaba el vuelo ni nada de esto y entonces yo creo que esto es importante y hay que estudiarlo y hay que analizar y entonces es lo que quiero hablar de la disfunción también llamada violencia de baja intensidad en qué sentido como se ve la disfunción se ha desprezado no es para tanto no es porque te ha interrumpido en clase una vez porque no te deja porque no sé los cuantos no para muchos profesores y profesoras y a mí me ha tocado vivirlo tanto como compañero como profesor o como inspector las impuestas deluctivas de sus alumnos eran una forma de violencia similar a lo que es una gota malaya que va cayendo la gota plin 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 y que está ahí continuamente hasta que termina volviendo todo loco hasta que termina y a mí me ha tocado desasciadamente pues tener que ayudar tener que atender tener que estar pendientes de compañeras y compañeros que lo estaban pasando mal que les costaba mucho que luego no encontraban apoyo en la dirección a los compañeros del cláusulo que entraban a clase lo vivían mal de baja intensidad probablemente lo veremos pero realmente es violencia en violencia continuada sobre el profesorado cuando quiere cumplir su trabajo cuando quiere hacer su función etc. Cinco notas para definir lo que es la disfunción son conductas de los alumnos de las alumnas que van contra la tarea que define el trabajo del profesorado en general contra la tarea académica propiamente dicha si os preguntara en qué consiste este trabajo o alguien que no conoce a un profesor o una profesora y que hacéis pues antes de el primer año estoy especializado en una materia a mi me toca explicar esa materia explico conceptos explico los procedimientos les pongo actividades hacemos también evaluaciones hacemos exámenes en fin es el trabajo académico y de clase por una hora tanto y diez a la semana todo esto tal pues las conductas directivas son conductas que van contra esta diversión es decir que no puedas hacer tu trabajo de dar bien la clase de hacer unas buenas actividades y hacer un buen examen que no puedas hacer todo eso en segundo lugar una cosa importante todos nosotros los podemos interpretar siempre como indisciplina como indisciplina jamás he oído yo a compañeros o compañeras decir es que tengo alumnos muy disruptivos es que no son nada disciplinados es que están continuamente en la indisciplina y que es importante entonces la disciplina la indisciplina siempre es una conducta contraria a una norma contraria a lo que está establecido entonces yo tengo que estar guardando silencio en clase mientras un poco puedo hablar y está contra esa norma y tal pero cuál es el problema que te encuentras cuando empiezas a bucear de que muchas de las normas que tenemos en clase o por lo que nos había tocado vivir son normas implícitas son normas que no lo están como tal promulgadas que no hemos aprobado y hemos discutido sino que será por hecho que el alumno tiene que estar de esta manera y que tiene que estar en silencio yo recuerdo cuando implantamos la LOXE y vinieron los primeros maestros y maestras al instituto a mí venían compañeros y estaba de director y me decía que estoy de guardia he pasado por el asilo delante de tal clase y he pensado que no había profesor entraba y estaba aquí el profesor pero claro estaban todos gritando estaban hablando estaban no sé qué es decir muchas veces tenemos distintas maneras de conducir la clase de plantear la clase y muchas veces eso nos choca pero no es importante retardo en el aprendizaje que no siento que estará tranquilamente de que es que haya Alberto por favor bueno os estaba explicando sin traté de que os estaba hablando pero ya te vale Alberto haz el favor ya estoy perdiendo un montón de tiempo y no es algo que me invente yo no es algo que me invente yo hay dos informes sobre el profesorado de secundaria en la Unión Europea sobre el informe TALIS y estos dos informes nos atribuyen a España el dudoso honor de ser la segunda nación que más tiempo pierde en las clases de secundaria para poder orden y para poder explicar su asignatura calcular que es una media de entorno a los diez minutos por clase diez minutos de media significa que hay algunos que pierden veinte minutos y otros que no tienen ningún problema decirlo vaya al día que pero si empezamos a sumar diez minutos por cuatro clases son cuarenta minutos las clases son que salen cuarenta y cinco treinta y cinco semanas de clase hemos perdido treinta y cinco clases y eso se nota que aunque no tarda el aprendizaje como no lo va a retardar en si estamos empleando nuestra fuerza y nuestro tiempo en cosas muy diferentes y muy distintas y tal crean climas de clases indeseables ¿quién no ha visto alguna vez desde un viernes ya a quinta hora a sexta hora y estamos en la sala de profesores y viene un compañero y ahora me toca segundo C menos mal que ya es viernes que ya no nos vuelvo a ver hasta el lunes ya a nadie nos gusta todos estamos deseando dar la clase como lo mejor que sabemos para lo que nos hemos preparado que nos sigan y todo esto entonces gran clima de clase que no quiere nadie y muchas veces perdonad no quiero que nadie se moleste de mucho pero muchas veces además que tenemos un error que es dejarle la clase peor al último que ha llegado muchas veces el interino y todo esto yo siempre he dicho cuando yo estaba en el hospital pues los casos difíciles las patologías más importantes y tal no las operaba el residente las operaba el jefe de servicio mientras que aquí o sea el residente empezaba pues yo con las antelicitis con las fibras en la vesícula con la litiasis y cosas estas dice pero aquí no aquí los catedráticos eran los primeros que cogían los buenos grupos y dejábamos los otros para los que venían detrás las que nos quedan y no hay gente levantes a la mínima que me da Alberto a la mínima que me da cualquiera le de y tal me ha llegado saltado vengan te pongo un parque vete a dirección salte de clase a la mínima mientras que a lo mejor hay otra persona una alumna un alumno y que un día tienen sucesos que se ha ido un poco la olla y se comportan de determinada manera y dices pues no qué pasa aquí tiene un mal día y ya está pero bueno entonces aquí hay algo que ir a su al suelo y ya me estás interrumpiendo otra vez vete fuera y se acaba y se pasa bueno cuál es el problema que en relación con las conductas deductivas como lo que hacemos en clase pues un poco a la experiencia sanitaria a los ejemplos médicos ¿quién de nosotros no ha empezado no en estos días que lo primero que nos hacemos es como dice Viguita meternos el palo por la nariz mi abuelo me han metido el palito por la nariz otra vez y he dado positiva en otras circunstancias malestar fiebre treinta y brevedados dolor de la garganta termino la clase voy a la casa me encuentro bien y tal ¿qué hago? me encuentro un paracetamol y en la unos diez minutos o un cuarto de hora me empiezo a encontrar mejor la fiebre me baja ligeramente me deja de molestar un poco la garganta y todo eso pero pasan cuatro horas y otra vez malestar el fiebre de tener grados de la garganta etc. así hasta que el día siguiente voy al médico y me dice me mira me dice nada más que tienes ahí en la garganta tienes unas plaquitas blancas son placas de pus producidas por el estafilococo tienes una infección batería una amigdalitis y por lo tanto tienes que poner un antibiótico para matar el estafilococo para matar ese germen y mientras tanto si te encuentras mal te duele la cabeza tienes escalofríos y tal pues toma tiempo para acertar bueno que te va a ver bien muy bien etc. y así conseguimos la acuración ¿qué nos dice esta transparencia que os quiero transmitir? en medicina muchas veces se distingue siempre entre el tratamiento sintomático y el tratamiento etiológico el tratamiento causa el tratamiento sintomático de que tratas los síntomas pero no vas al factor no vas aquello que está causando ese problema y entonces estás un poco pues perdiendo el tiempo vuelve a rotar etc. y yo pienso que muchas veces el problema sin ninguna mala intención por supuesto que tenemos cuando afrontamos estas situaciones y estos problemas de conductas deductivas en las aulas es que nos limitamos a tener un planteamiento sintomático y no vamos a la causa y no vamos al fondo y por tanto es necesario preguntarnos ¿qué está pasando? ¿qué es lo que hay ahí? y entre las conductas deductivas las comparo con un iceberg espero que los de inglés y la de inglés me perdonéis la castellanización de la palabra iceberg y en el iceberg hay una parte visible la parte visible es la parte que flota que como veis es la parte menos voluminosa la parte menos importante la parte que nos llama la atención pero realmente el volumen el peligro con lo que chocó el Titanic no fue con la parte visible fue con la parte invisible en la parte que está vendida y yo no puedo hacer el mismo ejercicio es decir ¿qué parte visible es la propia de las conductas deductivas? ¿cómo se manifiesta las conductas deductivas? y a la vez después iremos y en la parte invisible ¿qué nos podemos encontrar? ¿qué cosas hay? ¿qué tengo que tener en cuenta para que si me quedo en la parte visible solamente voy a hacer un tratamiento sintomático mientras que si profundizo si entro en la parte invisible el tratamiento va a ser causal y por tanto va a ser mucho más significado que lo que estaba haciendo tratando nada más que los íntimos pues bien en la parte visible yo os invito y yo creo que se hace y en la consejería de la Universidad vamos a ver si conseguimos que los centros nos den esa información esos datos hay un elemento que es buenísimo para conocer la parte visible de las conductas deductivas que son los partes de expulsión de clase en los partes de expulsión de clase y por qué pues porque nos dan mucha información si juntamos y recogéis los partes que hay en nuestro centro en nuestro instituto habláis con el equipo directivo y le pedís que os den toda esa información que yo por lo menos la daba siempre en los consejos escolares pues ves en el primer lugar que no se da igual en todos los cursos que en los cursos más y en otros cursos hay menos veremos también la relación que hay entre los partes con los alumnos chicos y con las alumnas chicas no son iguales la repercusión y la incidencia de los partes en tercer lugar que relación hay entre los partes de expulsión de clase y los repetidores que las pruebas muchas veces son más chicos que chicas veremos también como se acumulan en los partes en determinado tipo de alumnos y de alumnas no hay la institución homogénea ni mucho menos en una institución muy sesgada muy completa veréis quiénes ponen las partes los profesores o las profesoras lo contestaré a esta pregunta en qué meses que acumulan unas partes que otras y por último una cosa importantísima son los motivos de los partes y por qué es importantísima porque realmente nos dice qué es lo que nos molesta a nosotros y a nosotras como profesores la conducta de los alumnos cuando hacen determinadas cosas los motivos por qué expulso yo a este alumno por qué le pongo un parte por qué le mando a dirección porque cuando se han acumulado los partes se van ojo el etano pues bien para ver esto la escuela del instituto yo creo que tiene dos dimensiones que son fundamentales en primer lugar el instituto es un centro de aprendizaje en teoría por lo menos en teoría los chicos y chicas vienen al instituto a aprender a saber matemáticas aprender historia a disfrutar de la literatura hacer educación física tecnología música en fin la asentatura que queráis pero es un centro de aprendizaje pero a la vez no podemos olvidar que es un centro de comprimencia por qué porque como aprenden los chicos y chicas relacionándose con otras personas y relacionándose entre sí relacionándose en primer lugar con nosotros con nosotras sus profesores sus profesoras muy distintos con experiencias y con unas expectativas muy distintas y por otro lado relacionándose con sus compañeros y compañeras en cuanto a quien de nosotros no ha tenido la experiencia de mí pasamos de una vez estar explicando una cosa lo entiendes no o al menos te lo explico otra vez como lo entiendes pues no oye visibles de las conductas de las conductas deductivas tienen relación con estas dos dimensiones hay una serie de conductas deductivas que son relacionadas con la dimensión del centro de aprendizaje y otras relacionadas con la dimensión del centro de convivencia en el centro de convivencia con la dimensión del centro de aprendizaje en primer lugar la posibilidad la falta de rendimiento pongo algunos ejemplos sacados literalmente de los partes que tengo identificados de que institutos son y de que alumnos y todo esto partes como la pasividad el desinterés la apatía es que no hacen nada que les pide su trabajo y no lo traen hecho y que están a su modo que están partes por ejemplo no trabaja nada falta total de trabajo no hace nada en clase en todo el curso no atiende ni trabaja no trae material para trabajar en clase no trae la agenda ni el cuaderno no trae material imprescindible para la actividad no tiene cuaderno a estas alturas de curso nunca ha traído material después del recreo se ha quedado por los pasillos haciendo lo tonto esta persona está ocupable literalmente de motivo de expulsión por tanto esto el pulular por el instituto durante la clase de matemáticas en fin pesa la adentencia de esperar siempre al profesor en clase 10 minutos por el comienzo se queda en el patio pasividad alumno que no hace nada alumno que ya lo puedes pedir y soy de desespera y no has hecho el ejercicio no has traído los deberes no has hecho tal en segundo lugar molestar en clase molestar en clase no es llamar a atención integral molestar en clase que molestar en clase es la verdadera que el más daño hace al profesor o profesora y tiene una variedad enorme yo tengo recogidas de dos partes aproximadamente 168 formas distintas que tenían los alumnos de molestar en clase por imaginación desde luego no queda por imaginación no queda sino que realmente lo que se les ocurre lo hace algunas de esas cambiarse de silla a pesar de haberse lo prohibido sentarse en la esquina de la clase y pasar del profesor estar de espaldas al profesor hablando con los compañeros sin tomar apuntes molestar en interrumpir la clase y volver hacia atrás se asomó por la ventana pero se sienta en su sitio rompe el orden de la clase a la hora de trabajar interrumpe la clase sin hacer caso de las advertencias se quita la zapatilla en clase le digo que deje de hacer el idiota porque está revolviendo y me dice que quien soy yo para insultarle más concentrar jugar en clase jugar con bolas de tenis con pelotas de bola utilizar utilizar el teléfono móvil música en el aula posarse las notas cantar campeones etcétera así podría ir viendo un montón de ellos hay otras que son ya más serias no es decir eructa de forma soporada impide el normal desarrollo de la clase con bromas inadecuadas dice hace ruido de animales berrea como una vaca rebuzna hace pedotas como la boca tira petardos en clase solta un grito exagerado le quita una sandalia a un compañero y la pasea por la clase se monta caballito pasea a un compañero a hombros aplaude en clase se cae de la silla adrede muchas cosas de tal que de alguna manera te ríes pero a veces con esto cuando toca vivirlo pues realmente te afecta y mucho y por último una cosa que es el absentismo el absentismo que es que empezaron falta de asistencia a clase justificada faltar un día aprendiendo en clase llega tarde con fergancia a clase detrás de justificar etc faltar mintiendo decidió marcharse de clase y así lo hizo desordineciendo a la profesora sale de clase sin permiso y al llamarlo se hace el sordo pide permiso que ir al médico y luego lo trae la policía porque se lo ha encontrado jugando en el parque cosas así fijaos bien una cosa estas conductas contra la división de aprendizaje tienen claramente una graduación tienen claramente una graduación muchos alumnos luego os daré un dato mucho más concreto sobre esto muchos alumnos que no le interesa lo que estamos haciendo en clase que empieza pasivos se desenganchan se queda en la guita y alguna vez yo primero hemos cometido el error de pactar con ellos y decir oye tú te quedas ahí tú a mí no me molestas y yo a ti tampoco te molesto entonces estamos reforzando la pasividad cuando este alumno se cansa se aburre de estar pasivo que empieza a molestar en clase y cuando ya se hace también de molestar en clase que es lo que hace faltar empezar a faltar a letras y como corregimos muchas veces en muchos reglamentos tengo estudiado muchos reglamentos ¿cómo corregimos el faltar a clase el absentismo y todo esto? se acumulan las faltas se hace una falta grave y se sanciona obligándole a quedarse en casa cinco días o tres días o una semana el no venir a clase lo castigamos diciéndole que no venga a clase lo cual es una contradicción que estamos ahí dando vueltas y que no puede ser bueno el centro de convivencia tres concluces también que son importantes la primera fundamental la falta de respeto la falta de respeto que consiste básica fundamentalmente en que el alumno considera que el profesor la profesora son unos colegas y por lo tanto lo tratan como un colega como un igual y no lo reconocen la autoridad no lo reconocen que está a otro nivel no lo reconocen que no tiene que está por encima y que es autoridad que lo tratan de esa determinada manera ¿cuál es el problema que me he encontrado y que tenemos muchas veces en los centros de la falta de respeto? y cada profesor cada profesora tenemos un distinto nivel de tolerancia o una distinta definición de lo que es el respeto de tal manera de lo que para unos es una gran falta de respeto para otros dice va de tontería y va de tránsito los alumnos ahí se nos pierden y nos salen distinguidos o sea que lo que está haciendo por aquí o por allá o que es el que está pasando falta de respeto en general falta grave de respeto a la profesora de varias asociaciones decirme si yo me voy por pedirle separarse de su compañero lo considero una grave falta de respeto a sumar la cabeza por la puerta de jefatura de estudios y en torno despectivo decirle profa a la profesora de francés me han dicho muchas veces profe y no me ha molestado profa profe es el umbral donde ponemos el umbral y todo esto perdón decirle a la profesora pero seño estás loca déjanos salir ya allá puede haber más cosas y tal desobedecer repetidamente desobedecer las instrucciones boicotear las explicaciones evidentemente luego hay otras cosas que son muy claves de pronto falta respeto al profesor me ha llamado idiota y que no le toque los aceitutos suspensivos responde la profesora yo no he hecho nada y perdón por el por el parte este le mando a trabajar y me contesta no jodas en bajo y le digo ¿qué has dicho? y me dice no no jodas en la misma línea y tal no yo creo que es uno de los problemas que ponernos de acuerdo en qué cosas podemos permitir y cuáles no podemos permitir el segundo tema el conflicto de poder y que consiste el conflicto de poder entrar a discutir con un compañero con un alumno con una alumna a ver quién tiene razón y a ver quién queda por encima a ver quién se verá a ver quién al final queda como vencedor y eso que significa es un conflicto en espiral en el cual vas creciendo vas creciendo vas subiendo vas subiendo hasta que al final ya no no puedes al final yo tengo recogido varios casos de que oye tal cállate yo no estoy hablando te he dicho que te calles si es que no estoy hablando como si es así te vas a enterar pues algo que quieras pero no no estoy haciendo nada como si es así te mando a dirección mándame donde quieras que no pienso ir como que no ahora mismo te vas al despacho de dirección yo no lo veo y termina marchándose el profesor o la profesora que estaba en esa discusión nunca 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 puedes discutir con un alumno delante del grupo de alumnos nunca porque vivas todas de perder los alumnos las alumnas se van a poner a su favor lo que tienes que hacer es decir bueno no hablamos seguir recuperar la normalidad y al terminar la clase de fiebre con un momentito y ahora vas a explicar eso es siempre corregirlo después y corregirlo después y contra la dimisión del centro de convivencia también hay otras importantes que son las formas de violencia que no son que no son continuadas pues fueran las formas de violencia continuadas probablemente estuviéramos hablando de acoso de maltrato de bullying o de algo parecido y tal las formas de violencia son todas las que se podáis imaginar violencia física dar empujones a un compañero en el pasillo pegarle una ofetada a un compañero dar una jujeja a un compañero y después de pegar dos tortas lanzar un pequeño salir bajo a un compañero insultar meterse con dos compañeras le trae por estar en el pasillo británico donde llama la atención se ha reído y luego se dirige a una compañera y le dice te mias curso te punto de suspensivo amenaza a la profesora de Valle que le va a dar un punitazo violencia simbólica violencia es eso leírse de la profesora dice que culo pasar a una profesora para que se vea repetir las palabras del profesor para no hacerse gracioso los profesores le amenestamos y le pedimos su nombre y contesta no me acuerdo en fin comentarios de estos y tal que están ahí esta es la parte invisible no es verdad ser serios también nos tengo que decir que a veces hay partes pues que que te llaman la atención y que dices pero bueno y que está pasando aquí no me acuerdo había un profesor que siempre en seguida lo identifique porque siempre ponía la misma parte y decía motivo de la expulsión y contestaba él ya sabe por qué esperemos esperemos que sepa el por qué se le expulsa y todo eso en otras partes así muy curiosas dice le expulso por ponerse a cantar en clase de canto si no si no tanta en clase de canto tú me digas un parte que también me llamó la atención y averigüe en tierra dice por hacer volar un avión en clase de tecnología yo creo que si tras esa tecnología es capaz de hacer volar un avión es para darle matrícula no para no más pensarle el problema no de ese problema era el teorelogía del avión la había tirado y la había dado en la cara a la profesora es decir no tenía no tenía nada que ver con todo eso bueno alguna cosa en relación con todo esto tenemos un excesivo número de faltas y de partes yo tengo hay continuadores siguiendo el estudio y todo esto y es un número muy excesivo muy excesivo yo recuerdo que en el primer estudio que hice yo fui en una localidad del sur de Madrid en Funtabrada había 10 institutos con solamente 6.000 alumnos de primero a cuarto de secundaria 6.000 alumnos ¿cuántas partes de exclusión de clase no de echarle a su casa sino de exclusión de clase pensáis que tú lo ves en un curso escolar 6.000 alumnos ¿cuántos? 20.000 20.000 ¿se ha tenido la señal de excesivo? ¿cuántos? no hubo a mi clase que ya eran muchos hubo 13.500 o sea más de dos por alumno pero hay otra cosa la manera bueno entre un 35 y un 53% de los alumnos no tiene ningún parte yo creo que hay más o menos los tres tercios como norma como criterio como referencia hay un tercio de alumnos y alumnos buenísimos no nos pregunta tenemos ningún problema que jamás tenemos que llamar la atención en mi estudio en mi experiencia lo que ha valido siempre es el contexto socioeconómico y cultural en el que está en el instituto en el que está en el centro los de la misma zona tenían más o menos porcentajes muy similares en aquellos sitios pues más maltratados desde el punto de vista económico del paro de la falta de medios culturales y todo esto el porcentaje de arriba o sea el porcentaje que entre los que más acumulaban no era del 35 porque llegaron 50 52% y del otro de toda la vida no en tercer lugar una cosa importante segundo y tercero por lo que es estos momentos eran no no es momentos al principio hasta el año 2006 eran con mucho los cursos más conflictivos hoy los más conflictivos son el segundo y primero porque que cambio hubo para que sucediera esto en el 2006 con la LOE bueno se aprobaba la LOE autoriza a que se pueda repetir el primero antes hacías primero pasabas a segundo y repetías segundo y si tenías que repetir no podías repetir primero cuando se autoriza que sea primero o que se pueda repetir el primero aumenta significativamente el número de casos y hoy día hay también por lo menos en mi experiencia hay una incidencia muy fuerte muy fuerte en los grupos de FP básica y al menos en donde yo me movía en Madrid teníamos mucha incidencia también en educación de personas adultas pero porque había muchos chicos que tenían 16 años 17 habían cumplido ya la edad de estar en el instituto y decían me voy a adultos que es más fácil ver si ahí saco el título de graduado etc y entonces iban todos los mismos planteamientos y creaban un montón de problemas en educación con todo esto afecta más alumnos que alumnas entonces me pregunto es por qué en fin de cada cuatro partes de exclusión van a decir que tres son de chicos y unos de chicas y unos de chicas pero hay otro dato también aliando a la proporción sois muchos más las profesoras que los profesores hallando la proporción y estableciendo esa proporción también ponen mucho más partes las profesoras que los profesores y es un punto curioso ¿a qué se debe esto? yo os digo mi opinión yo pienso que detrás de todo esto hay un comportamiento de violencia de género y de machismo entonces el chico las chicas me pregunto armadura ni tienen una adolescencia mucho mejor más llevan de la actividad que tenían los chicos pero a la vez los chicos que están tienen que autoafirmarse están buscando ser un poco los que llevan los que parecen ante el grupo y una mujer va a venir a decirme a mí que me calle y que traiga y que esté sentado no, no así viene un hombre no lo sé si os parece aceptada o no un dato importantísimo es la baila en ciencia en repetidores que no repetidores por lo general procuramos que los grupos de repetidores no fueran más del 25% el número de repetidores en cada grupo sin embargo este número de repetidores acumulaba prácticamente el 68% de grupos como pongo en la siguiente el 74% de alumnos repetidores acumulaba el 68% de los partes el ¿qué meses son los peores? a ver la señal del GPS si vuelve enero enero la primavera yo lo he estudiado en muchos sitios o sea no salvo en Madrid sino en Tán incluso en La Rioja y los meses peores son octubre noviembre y marzo octubre y noviembre ¿por qué? hay dos explicaciones y por lo menos hablando luego en los grupos de trabajo en las encuestas y todo esto hay profesores que te dicen yo empiezo muy duro yo me hago respeto desde el primer momento y lo voy abriendo la mano poco a poco cuando ya es una explicación o sea que se haga una manera de actuar que tenemos los profesores a veces en relación con los alumnos profesores y profesores pero a mí lo que me preocupa del clube noviembre es que está poniendo el manifiesto que la manera de acoger y de recibir a los alumnos y alumnas no es la más adecuada no es la más adecuada cuantas veces y lo digo sin ningún sentido de crítica ni mucho menos ¿qué hacemos? al principio el primer día hacemos los grupos se los presenta yo soy vuestro tutor aquí está el horario que vamos a tener de clase es este el reglamento aquí tenéis un resumen aquí tenéis el reglamento completo y nada más tienen a quien guardar muy bien y hay que conservar el mobiliario si algo alguien rompe algo que se paga tiene que pagar quizás tenéis alguna pregunta no vale pues mañana como mañana tenéis especialmente conmigo primero ahora tenéis clase pues mañana a las ocho y medio os espero aquí en clase le he simplificado mucho y he ridiculizado tal vez falta un planteamiento más serio más continuado más de inclusión más inclusivo de los alumnos que llegan nuevos y que hay que tratarlos y que normalmente en secundaria diferencial y primaria el comienzo del curso varía mucho los grupos unos de otros y todo eso y que día es el peor ¿qué día es el peor? los viernes ¿igual? no normalmente los lunes los lunes se marchen mucho peor ¿por qué? yo ahora hablaba con los propios alumnos le hablo muchas veces con los profesores que dicen es que vienen se les ha olvidado desbocados desbocados vuelven y entonces para ellos para nosotros para los adultos el fin de semana se nos va hablando corriendo a Dios mientras que para un chaval el fin de semana se olvida entrar a su mundo otra vez y se olvida que no encuentro otra explicación ¿en qué horas? pues relacionado con el sistema de recreo cuando hay un solo recreo de media hora trasera de clase recreo y trasera de clase quinta y sexta hora suelen ser criminales cuando hay dos clases veinte minutos dos clases otros veinte minutos y las quinta y sexta hora no hay algunas diferencias de unas horas a otras o sea influye mucho el sistema de recreo y todo y viene la la pregunta del millón ¿y en qué asignaturas hay las partes? es un dato o sea que no es ¿cuál pensáis? hay una que reina sobre todo así no con mucho con mucho además eso que se ha encontrado en todos los centros en todos los centros que he escogido datos siempre la que más partes de secución de clase tiene es inglés inglés seguido ya hay diferencias hay diferencias en unos casos suele ser plastica en otros tecnología y la tercera suele ser el laboratorio de biología ahora os preguntaré por el contrario las asignaturas que menos la que menos religión religión seguida de alternativa la religión y seguida de otra que entenderéis muy fácilmente que es lógico que no haya tantos problemas francés en un idioma suele ser la también ¿qué tienen en común en inglés la plástica la tecnología o la el laboratorio de biología? ¿qué son asignaturas que no se pueden dar en un grupo de exigen una metodología exigen un planteamiento muy interactivo muy de relación entre el profesor o profesora y sus alumnos y por tanto si tienes muchos alumnos te cuesta muchísimo más es una manera de rechazar y de plantear entonces sin embargo evidentemente no es porque las asignaturas sean más o menos tienen unos condicionamientos metodológicos que te llevan a esto pero sobre todo hay que destacar que depende mucho de los factores personales del profesor yo tuve siendo director en Domanchato vino curada en religión y el alumnés mes y algo fue su cumpleaños y los alumnos irónicamente le regalaron en clase un juego de tarjetas entonces me la amarillera blanca y roja y le decían para que no tenga usted que decirnos vaya a ser joleta nos enseña la tarjeta blanca y después ya nos enseña la roja y nos vamos o sea que depende muchas veces de la capacidad de la preparación de las habilidades sobre todo socioemocionales que tenga un alumno o una pero bueno decíamos que hay una parte visible que es la que hemos visto y lo descrito pero hay una parte invisible que hay por debajo y que nos encontramos en esta parte invisible del iceberg pues de lo igual nuestras ideas previas que entendemos que es la disciplina como entendemos la disciplina en el aula que importancia tiene la disciplina como entiendo que debe ser el orden que concepto tengo de autoridad sin darnos cuenta lo estamos volcando lo estamos llevando lo estamos y es una ocasión para reflexionar y decir que está pasando aquí que tengo yo que plantearme como es todo esto segunda cuestión importantísima importantísima el nivel de cohesión del equipo docente luego volveré por eso de yo y uno de los problemas más grandes que tenemos en los institutos es el individualismo y la balcanización no formamos equipo no formamos grupo y cometemos un error tremendo desde el punto de vista cuando vamos a clase somos cuando vamos a clase confiando en los otros mismos sin haber formado equipo sin llevar una actitud discutida sin llevar una actitud común para todos el balcanización pues eso son pequeños grupos que hay en los centros que más o menos coincidimos que hacemos las mismas cosas etcétera los chicos actúan juntos los chicos se ponen de acuerdo nuestros alumnos nuestras preguntas nosotros vamos solo vamos individualmente y somos capaces de entrar ahí y todo eso fijaros bien una cosa que queremos y que probablemente hagamos alguna normativa sobre todo eso como estamos organizados los profesores y profesoras en el instituto estamos organizados por departamentos no está el departamento de lengua el departamento de matemáticas el departamento de geografía de historia del departamento de tecnología por departamentos ¿dónde tienen lugar las conductas de lectivas? en el departamento tienen lugar en segundo A segundo B segundo C ¿cuándo nos reunimos los profesores y profesoras que damos clase a segundo A segundo B segundo C cuando hay evaluación ¿no? y nada más y nada más es decir si no nos ponemos de acuerdo si no creamos grupo si no vamos unidos como cláusula de profesores en todo esto va a ser mucho peor va a ser mucho peor y luego pues influye mucho nuestras ideas acerca de los alumnos y alumnos las expectativas que tenemos la relación que hacemos la relación interpersonal luego volveré sobre la vida conductas de rechazo del aprendizaje hay muchas cosas la primera ¿qué nos muestra? que está en la parte punta que hay un desajuste total entre los objetivos educativos que marca la ley o que nos marcamos nosotros y nosotras en relación a los alumnos y los logros que tiene el alumno que son dos líneas paralelas que prácticamente no se cruzan es imposible que se crucen nosotros queremos unos objetivos los alumnos van por otro lado muy distinto en segundo lugar la distancia que existe entre los conocimientos del alumno y lo que impartimos nosotros como profesores yo creo que hay y entendérmelo bien y sé lo que estoy diciendo yo creo que hay una especie de dictadura del currículum y de dictadura del plan de estudios y de dictadura de mi asignatura y yo soy profesor de matemáticas no sé si lo dais en el segundo o en otro me da igual y entonces como estoy yendo clase en segundo tengo que explicar las ecuaciones de segundo grado oye que estos chicos apenas saben o sea suman restan les cuesta ya más multiplicar no tengo nada dividir me da igual yo tengo que explicar las ecuaciones de segundo grado porque al año que viene van a decir yo explicarlo si no en el año pasado nos han dicho esto nos han y te quedas un poco fuera de polos y tal ¿no? es decir ¿qué pensaríais con todo lo escrito? de un arquitecto que dijera yo soy el arquitecto del segundo piso oye usted bien es el arquitecto del segundo piso pero sabe que los cimientos son muy flojos sabe que los cimientos hubo mucho problema a construir no es mi problema yo tengo que construir el segundo piso y el segundo piso ese edificio se nos viene abajo salvando y por supuesto desde el respeto muchas veces estamos actuando cuando yo hago esto y no me preocupo de lo que tengo detrás de tal manera que lo que nos está fallando y luego lo que nos reanudamos y todo lo que estamos intentando por lo menos ya jubilado y recuperado para la gestión y todo esto es decir ¿cómo podemos atender la diversidad? ¿cómo podemos atender estos problemas que tienen nuestros alumnos? ¿y cómo podemos ir construyendo de otra manera? Evidentemente creo que estáis de acuerdo con lo que digo en que muchas veces se nos exige un programa de estudios amplísimo inabarcable dificilísimo de poder dar Z eso es que hay que cortarlo y en los nuevos currículos que vamos a presentar dentro de poco uno de los objetivos es centrarnos en lo fundamental centrarnos en lo importante y construyendo conocimientos sólidos trabajando las competencias y todo esto lo explica el tercer día me imagino en todo esto incluso el segundo un poco por ahí y luego a la falta de acuerdo entre el profesorado para identificar las conductas deductibles y yo creo que no se nos debe olvidar una última cuestión que pone manifiesto en decir que el centro no puede ser un plan de estudios que el centro tiene que ser el alumno o la alumna y el cuidado del alumno y su desarrollo y que destruye sus capacidades y que al máximo potencien todas las posibilidades de desarrollo que tiene ese chico o que tiene esa chica las dimensiones contra la convivencia pongo las tres primeras porque están ahí desconocimiento de las formas de relación apropiadas el que se le pasa por la cabeza que yo tengo que respetar al profesor te cuenta de tu y te trata no sabe nadie la enseñaron en su casa nadie la enseñaron fuera del instituto nada de eso no la necesidad de que tenemos que tener unas reglas que rijan nuestra pregunta que yo no puedo hacer lo que quiera que yo no puedo hacer y primero que se me ocurra en el sentido que tengo que respetar y que hay reglas y tal y una falta de desarrollo de habilidades sociales e interpersonales el alumno que me falta es que no sabe defenderse y no sabe expresar su necesidad y ver como la solucionan de otra manera de otra manera sino lo hace así le sale viene a protestar por un examen yo le digo no no mira está bien corregidos estás suspenso el alumno el alumno pierde los nervios no sabe cómo hacerlo y me insulta y llega a fastidiar y evidentemente hay que corregir y no se puede tolerar esa conducta pero hace una falta de salud de habilidades dos cosas sobre esto la primera muchas veces decimos es que se lo tenía que haber enseñado en casa pues sí se lo tenía que haber enseñado en casa pero no se lo han enseñado entonces ¿qué hacemos? pues tendremos que hacer lo que sea y tal yo siempre me acuerdo de un hombre que vino le había atropellado un coche le había hecho una durofactura de tigre que la leía abierta además del operocito y tal le redujimos la fractura le pusimos la fórmula para llevarlo aquí al ronario operado y le íbamos y contando chistes y es una cosa horrorosísima en segunda vez nos ha tocado horrorosísima contando chistes íbamos a operarlo y tal pero descomunal que gracias a eso el azúcar super disparado por encima de 400 que tuvimos que hacer lo primero también antes de llevar el tirófano no había visto el agua ni por dentro ni por fuera hace ya bastantes años y bastante tiempo le pusimos una bañera le pusimos tenéis que acomodarte un poco a la necesidad real y luego el hombre le tiró muy bien y venía a vernos era listo no sabía cuando estábamos de guardia el equipo nuestro y tal y venía y decía oye que vengo que me gustó mucho eso del agua caliente y tal que estaba muy bien pobrecito o sea que con que poco se contentaba que es acomodarte a las necesidades y al alumno en general que luego volveré sobre ella más cosas pero quiero descansar quiero que descanséis una cosa importantísima el enfoque reactivo hay dos maneras de abogar los problemas en el aula uno es reaccionando el alumno me ha inflado mi paciencia ya no aguanto más y le he hecho reacciono a la conducta del alumno voy por detrás de la conducta del alumno pero también puedo adelantarme y tener un enfoque proactivo que es lo que pasa el enfoque reactivo que lo recogemos en el título primero del decreto de convivencia tiene cuatro características ¿cuál es el objetivo del orden? el orden y el control del ordenado yo estoy aquí para dar clase y tú tienes que estar controlado ordenado siguiendo las pautas que hemos marcado porque lo importante es que pueda dar clase ¿cómo consigo eso? con una narrativa muy explícita muy concreta y muy severa es decir esto es así y no se mueve si veis muchos de los decretos de convivencia que hay o de disciplina que hay no se puede hacer ni esto ni esto ni esto son verdaderos códigos pegables aunque parece no que parece no que parece que era la expresión porque se centran sobre eso normativa y se verá unido a sanciones muy duras pensando que la sanción es el mecanismo básico por el que aprende y que eso refuerza la autoridad pero no es la autoridad es el poder y no me quiero detener el respeto porque me llevaría de viejos por qué falla el modelo reactivo el modelo reactivo generalmente no se realiza el entorno ni el centro me da igual que estemos en el norte del Oroño en la zona que pega el Ebro o que estemos en el sur del Oroño en los religios que atienden población de esa zona y tal a todos se sigue lo mismo me da igual si el padre está sin trabajo si lleva no sé cuánto tiempo así lo van a desahuciar lo van a y asocijimos a todos lo mismo sin analizar el entorno ni el centro se centra fundamentalmente en la cosa importante en los alumnos no adaptados que no olvido del resto centran en los alumnos que no se adaptan a las alumnas en esa última anécdota que quiero decir con esto yo tengo uno de los mejores alumnos uno de mis mejores alumnos que tenía diez en primero y segundo debut y en tercero llevaba todos los dieces y estaba muy preocupado porque el lengua y literatura solo tenía nueve y medio y a ver si pudiera tener era un alumno que jamás pensamos que pudiera tener necesidades que fuera a dar problemas y todo eso nos fuimos de excursión a Paloma de Mallorca íbamos 120 alumnos y alumnas íbamos atrevidos nosotros tres profesores dos profesoras y yo tres profesores para 120 alumnos y llenamos en Paloma de Mallorca repartimos las habitaciones y todo esto y estamos hablando de lo que íbamos a hacer pues nos puede comer vamos a ir a ver tal la que tendrá mejor mañana y vienen corriendo dos alumnos y dicen Pedro ven corriendo que fulano se está muriendo ya nada que fulano se acaba de ver aquí y tal que vengas que se está muriendo que no hombre que es ya insistía Leo pero vamos para aquí pero date prisa corre que se nos muere y llego dentro de la habitación y Pedro mirándole que te están muriendo que has morido señor así me debo te llevo whisky que has fumo ahí había estrechando como dice que no se me olvida un oficio eso que me tía bajo la lucha igual se enfadó mucho pormigo pero no esperaba esto de ti porque me has hecho aparecer ante las chicas de la excursión como un borracho y no estoy lidando nada en todo el viaje pues te aguantas y no sabes nada eso jamás hubiéramos pensado que ese chico tenía más necesidades una necesidad de cariño luego me dice mi amigo de él y hablábamos mucho que superaba la situación familiar y personal en la que vivía a base de buenas notas y todo eso por ejemplo y el desarrollo emocional el bienestar emocional de este chico pues no vemos que el tratamiento sintomático y aparente por ejemplo hay que fijar muchas veces cuando corregimos conductas cuando pensamos alumnos y todo esto estamos rompiendo la norma y está bien si tú has insultado a una profesora hay que corregirlo evidente evidente pero y que hago dispuso cinco días vale y cuando vuelves como vuelves que tengo preparado para la vuelta hemos trabajado las emociones que te llevaron a funcionar de esa manera como la vida hemos trabajado otros pensamientos hemos buscado otra alternativa no y entonces pues muchas veces se significa completamente todo eso la autoridad que se impone por ley y la responsabilidad siempre de otros etc el enfoque proactivo consiste en hacer prevención basado en la inclusión es decir incluir es atender a todos los alumnos y alumnas y si lo que estáis pensando es lo que se ha decidido en el coloquio pero bueno pero eso te voy a tener menos alumnos por la vuelta en esos estados en esos estados y evidentemente atender a todos los alumnos y alumnas supone supone atender sus necesidades de una manera más individual y si el alumno no se siente atendido de esa manera pues no va a querer o no va a poder o no va a sentirse incluido y por lo tanto va a responder de una manera dirigido a toda la comunidad no solamente a los más conflictivos y por último desarrollando las competencias las habilidades y las valores bueno esto es como el iceberg como ya lo he visto esto lo voy a saltar pero si no no descansamos ahora diez minutos os parece explican las conductas deportivas yo creo que hay una cuestión fundamental una cosa importantísima que es la atribución causal que hacemos de las conductas deportivas es una pregunta fundamental es una pregunta básica dice ¿quién es la responsabilidad? ¿quién le atribuimos la responsabilidad de lo que sucede en el programa? si estuviera un plan curso o un plan seminario veríamos pues que muchas maneras pero por lo general muchas veces predomina la atribución externa es que con estas familias es que en el barrio en el que estoy es que la sociedad televisiva en la que estamos es donde están acostumbrados a ver mucha televisión y tal la responsabilidad del alumno etc y yo creo que hay que partir de analizar lo que está en nuestras manos y lo que pretendo plantearos en relación con esto es la necesidad de un giro copernicano que no es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra sino que es la tierra la que da vueltas alrededor del sol y voy a empezar con un texto espero que se pueda ver bien desde ahí de un autor Daniel Benac no sé si habéis oído tiene un libro mal de escuela y es un libro autobiográfico Daniel Benac dice el mismo se autodenomina como un alumno zoquete dice que me echaron de tres liceos en el instituto en Francia y que al final en el cuarto instituto dice terminó se encontró con un profesor que le entendió que le ayudó que le animó y dice y terminé siendo profesor de lengua francesa en Francia claro dice que era la asignatura que más oía va y que menos me buscaba pero al final me la reconvertí y todo esto y yo creo que este texto nos plantea un tema importante qué idea tenemos de lo que debe ser el alumno o la alumna qué idea tenemos dice Daniel dice que la idea de que podemos enseñar sin dificultades es una representación irreal es una representación literaria del alumno y tal dice la experiencia para el FIFA nos dice que el alumno más habitual el alumno más normal en el sentido estadístico es el zoquete el zoquete es un poco fuerte un poco raro dice ¿por qué? dice porque justifica nuestro trabajo justifica nuestra función porque realmente tenemos que enseñar todo empezando por la misma necesidad de aprender y de por qué es importante aprender en transmisales tenemos que despojarnos y decir bueno vamos a ver qué me voy a encontrar no el alumno que me gustaría no el alumno soñado no el alumno que está deseando que yo le explique cosas porque va a aprender porque se va a interesar en ello porque va a seguir sino un trabajo completamente distinto y os pongo también hay otra historia que seguro la habéis conocido o la habéis leído alguna vez dicen que había un ciego sentado en la vereda con una borra a sus pies y un pedazo de madera en la cual se veía por favor ayúdenme soy ciego un creativo de publicidad que pasaba a frente a ese del grupo y vio unas pocas monedas en la borra sin preírle permiso tomó el cartel le dio la vuelta tomó una tiza y escribió otra frase volví a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue por la tarde el creativo volví a pasar frente al ciego que perdía el hiposma y su gorra estaba llena de billetes y monedas el ciego le anunció sus pasos y le preguntó que había puesto en el cartel el publicista le contestó nada que no sea tan cierto como el pronuncio pero con otras palabras sonrió y siguió su camino el ciego nunca lo supo pero su nuevo cartel decía hoy es primavera y no puedo verla ¿qué nos dice esto? la necesidad de cambiar de estrategia cuando no nos han dado las cosas es decir si yo estoy dando clase de una determinada manera si yo estoy empleando una metodología si yo y no me funciona y mis alumnos me causan problemas o me crean problemas o tienen una actitud deductiva etcétera etcétera dice voy a cambiar de estrategia y veré como las cosas pueden cambiar como las cosas pueden cambiar y en ese cambio de paradigma dice ¿dónde está el problema? ¿qué solemos hacer? en seguida nos preguntamos ¿y quién es el culpable? y muchas veces cuando el alumno que no atiende el alumno que está perdiendo el tiempo el alumno que no me deja explicar el alumno que no me deja explicar que no sé quién vamos a olvidarnos de quién es el culpable que necesidad educativa está apareciendo que respuesta le vamos a dar a esa necesidad educativa no es que eres el culpable te voy a sancionar y te voy a echar etcétera sino que respuesta le vamos a dar ¿no? y como lo podemos conseguir como lo podemos conseguir todos queremos dar clase de la mejor manera que debemos tener buenas condiciones debemos que nuestros alumnos nuestras alumnas estén pendientes nos atiendan etcétera pero bueno las ambiciones no se crean solas tenemos que crear conjuntamente el clima de clase la manera de organizar las actividades la manera de poder practicar los métodos etcétera y la gestión de fija del aula no solamente es mi materia no solamente que soy hay varias cosas por ejemplo en lugar el alumno que alumnos tengo como están que viven en que nivel parten que vivencias tienen que intereses segundo elemento clave yo como profesor que expectativa tengo que quiero conseguir de por qué voy a explicar estos temas y no otros etcétera tercer lugar el currículo ya decía antes que es un currículo excesivo y tal pero la familia nos ayuda a encontrar nuestro etcétera el entorno el entorno todo esto y entonces previo previo a la cantidad de objetivo académico previo completo antes de plantearme conseguir eso conocer saber que el profesor y no otros me voy a contar no otros y hay que planificar mucho más que los contenidos de la materia voy a decir una normalidad o por lo menos me podéis luego acusar que el consejero que vino a hablarnos dijo que la planificación de la materia como tal valía para poco yo creo que todos más o menos tenemos claro qué vamos a dar primero qué viene después qué aspectos qué contenidos de mi materia pueden ser más importantes etcétera pero qué es importante para ir al aula y para dar respuesta a todo esto yo creo que es mucho más importante decir cómo voy a conectar con mis alumnos y alumnas incluir cómo les voy a escuchar cómo les voy a motivar cómo les voy a entusiasmar a corregir a decir que no a respetar negociar advertir comprometer a sancionar exigir yo cuando estaba de inspector los últimos años de la profesión yo me jubilé en el 12 pero en el 20 me volvían a llamar para que me reincontorara hice un experimento me decían oye cuando te mandamos las programaciones las asignaturas y la programación me preguntaban los equipos directivos y yo decía no os preocupéis tenerlas ahí pero estoy seguro que están bien y que para lo que sirven es para que la administración tenga una seguridad de que se iba a reclamar a hacer un follón pues decir aquí en la programación decía esto dejaba de decirlo otro y tal digo pero quiero que no veáis una programación socioemocional una programación de cómo son vuestros alumnos y alumnos de qué problemas tienen de qué nivel tienen de qué dificultades de qué ambiente están y qué vais a hacer vosotros y vosotras para conectar con ellos y para sacar adelante costó mucho pero os puedo decir que veo bastante mejor resultado que la programación tradicional normal que manda el jefe del departamento o el jefe del departamento y que ahí está y por qué porque para enseñar no es suficiente consagrar más o menos desde el año 77 hasta ahora yo solamente me he encontrado un caso un caso de una compañera que no lo me llamaba su materia un solo caso era una profesora de matemáticas y decía barbaridades que hasta a mí me dice yo creo que eso no es así que multiplicar por cero el resultado cero y dice bueno depende puede ser cero o puede ser si multiplicas por infinito diga que sea indeterminado o algo no 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 por infinito no puede ser o al infinito tenga que ser infinito no dominaba la materia y muchas quejas y muchos problemas una pasándolo mal y con muchas dificultades y sufriendo y lo último que puede pasar a mi compañera o no compañera es que cueste entrar en clase y que no quiera entrar en clase porque no puede hacerse con el grupo por tanto hay que dar las competencias o dar lo que se necesita para hacerse con el grupo y entonces defendemos y planteamos y queremos conseguir tanto en el decreto de convivencia como en el propio colegio el enfoque sistémico ecológico o sea no debemos centrarnos solo en el alumno o la alumna y en los cambios que debe llevar a cabo sino que también tenemos que decir y plantearnos que la responsabilidad no es del alumno sino que hay muchos factores en el aula que dependen de nosotros que están interdependientes que dependen unos de otros que están relacionados que están conectados y que si yo no cambio ese contexto si yo no cambio el terreno donde está donde se llevan la relación etcétera voy a conseguir muy poco voy a conseguir muy poco y en primer lugar la relación la relación de profesora con el alumnado es que lo marca todo no estoy diciendo que tengamos que ser amigos de nuestros alumnos y alumnas que tengamos que plantear a un nivel personal sino cualquier relación tenemos con ellas con ellos si es positiva si es negativa si es de cooperación si es de imposición si es de ánimo etcétera en segundo lugar las actividades que hacen nuestros alumnos y alumnas yo soy hoy el peor ejemplo quien está actuando hoy quien está activo si yo vosotros estáis escuchando muy pasivos no repetimos muchas veces este mismo esquema como nuestros alumnos ya hemos visto en las clases que actividad hacen es que la ley es fundamental currículo metodología la relación la iniciación de la UDA centro la relaciones cuando en el año 2008 hicimos el estudio desde el observatorio estatal de la convivencia nos tocó dirigirlo a María José Díaz Aguado y a mí mismo hicimos no se me recordaba antes que fue un estudio en el que el profesorado era muy bien valorado pero muy bien valorado o sea prácticamente era el 7% el profesorado que tenía problemas que causaba problema que estaba mal visto por sus alumnos y alumnas etc la relación era muy buena pero una pregunta que a María José y a mí nos sorprendió la primera vez y la reformulamos cuatro veces sabéis que antes de pasar el estudio tienes que hacer un testeo para ver si las preguntas están bien formuladas si se entienden si miren lo que tienen que ver y todas estas cosas y era una pregunta de cómo valoraban los alumnos y alumnas de secundaria la labor de sus profesores que insisto como personas estaban muy bien valorados y hasta que dijimos es que lo plantés y malo plantés sale lo mismo uno de cada tres alumnos manifestaba y decía que no se enteraba de lo que explicaban los profesores de secundaria en clase uno de cada tres entre 4,4% pero es que dos de cada tres contestaban el 66% que no les interesaba prácticamente nada de lo que explicaban los profesores en clase y hablando con ellos y tal en las reuniones que tuvimos etc nos explicaban que el problema no eran profesores que eran temas tan alejados de sus intereses que eran temas de las patas que eran temas que no que nadie venera y con los profesores el problema no era de ellos era el problema del currículum del plan de estudios de la metodología y de todas estas cosas yo espero y expiro y deseo y os pido vuestra colaboración para que el nuevo currículum no caiga en esto y como anécdota os cuento sacamos ese informe lo cogió el diario El País y lo publicó en titulares y dio esos datos de uno de cada tres y dos de cada tres junto con que todavía había racismo en las aulas españolas esto era un miércoles y el miércoles a la febrera de la mañana me llamó la Secretaría de Estado de Educación y me dijo estás cesado hoy mismo porque estos datos no se pueden publicar y no pueden salir esto es una anécdota de las muchas que puedo contar después de una larga vida profesional y académica no es decir tenemos que cambiar eso yo cuando trabajo en seminarios como un ejemplo de una clase de plástica como se estaba dado en la clase los problemas que había de discusión como se sustituyó a la profesora se fue a curio a la baja por otras razones y la nueva dentro cambió el planteamiento del currículo de la metodología de la evaluación de cómo está realizado el aula el centro etcétera y por supuesto cambió todo o sea cambiamos el medio cambiamos lo que está en nuestras manos vamos a adaptarnos no es bajar no es bajar el nivel no es que el alumno o la alumna vaya a aprender menos es que nos adaptamos y hacemos lo que explicamos lo aprendan más y mejor dos errores básicos que debemos evitar a toda la costa primero el enfoque academicista y ese cliente en que consiste pues yo me centro en impartir los temas ahí está el currículo y yo cojo primer tema y tal abuso de la lección magistral me olvido de otras dimensiones en la obra sobre todo de las dimensiones ultimacionales y está en marzo el profesor colega al que todo le vale todo es positivo no hay ningún problema no enfrenta a ningún alumno solo quiero decir que este enfoque academicista excluyente es el modelo del profesor 1, 2, 3 y porque el profesor 1, 2, 3 dice que ahora toca la lección 1 después viene la lección 2 después viene la lección 3 pero te están siguiendo tus alumnos y alumnas no lo sé yo lo tengo que explicar todo el programa y lo que me interesa es mi asignatura y nos olvidamos que el alumno o la alumna son personas que tienen emociones que tienen problemas que son adolescentes y que tenemos que ponerlos en el centro no el currículo sin red y el segundo error que antes había el individualismo es decir somos equipos muy numerosos mal comunicados haciendo lo que podemos con la voluntad pero eso hace que nosotros vayamos solos mientras los alumnos están organizados entre comillas organizados los que se pongan de acuerdo formalmente y tal pero se apoyan unos a otros se defienden y hagan lo posible para ponernos en nuestra cuenta yo creo que uno de los problemas claves y lo he discutido muchas veces en la formación con todos los profesores y profesoras de conseguir un equipo cohesionado en el centro que no somos que no somos islas que no somos individuos que trabajamos en equipo y todo lo que avanzamos en trabajar en equipo es lo que va a redundar en un mejor control de la disfunción etc yo os quiero poner en esta transparencia que fundamentalmente las conductas directivas no las interpretemos como algo que el alumno hace contra mi no es algo personal que tiene contra mi no es que uno quiera hacer la vida imposible vamos a cambiar el sitio vamos a cambiar las gafas las conductas directivas son una necesidad educativa que tiene el alumno de la luna y a ver que respuesta me está dando que respuesta perdón me estoy dando yo que puedo hacer que tengo que cambiar lo que está en mi mano y lo copernicano no es el sol el que da la abierta esa es la tierra no es el alumno que tiene que cambiar que va a poner las condiciones voy a ver lo que está en mi mano para cambiar y para hacer todo eso bien el factores culturales la percepción que tenemos de la otra persona la descripción de las emociones y sentimientos es si recordáis no me paraba en ello porque iba a pensar en el triángulo de la violencia directa violencia estructural y violencia cultural me refería a estas dos cosas que perfección tenemos siempre tenemos una percepción de la otra manera nos llama la atención algunas cualidades no nos llama la atención otras no nos llama la atención una manera de comportarse de un alumno de una alumna etcétera y a continuación vienen las emociones que es la valoración inconsciente que hacemos de esa percepción nos cae bien nos cae mal nos produce angustia nos produce miedo nos produce al revés amistad cercanía todas las posibles emociones que podemos tener y lo que suelo acceder una vez es eso el alumno directivo con problemas de conducta en clase trabaja cuando el profesor le ordena el trabajo apropiadamente estaríamos de acuerdo no estaríamos de acuerdo yo siempre trato de reaccionar una posición ante al alumno disruptivo que sea su paraconducta o le olvido lo margino no me preocupo por él no está interesado ni motivado en trabajar es recuperable se debe expulsar yo se aguanta del tiro ni nunca ocasión nunca me saca de mis casillas son puntos que yo se planteo para reflexionar y mejorar no quiero que nadie ni se deprima ni se considere yo reflexionario pues esto lo puedo cambiar yo en esto puedo decidir yo esto si que lo puedo modificar y por tanto ahí lo vería o sea tres elementos clave para la gestión del aula que son los siguientes las relaciones interpersonales las relaciones interpersonales son el cimiento del edificio del argentizaje sin un buen cimiento una casa se irá abajo no lo puedo no puedo subir los pisos las relaciones interpersonales son lo mismo voy a tener que saltar de muchas cosas y cómo vamos las relaciones interpersonales qué clima de ahora hay es una buena relación del clima etc en segundo lugar trabajamos en la construcción del grupo en primaria no hay problema con esto porque normalmente los mismos chicos y chicas pasan de un curso a otro pero en secundaria sí entonces desde la tutoría desde el departamento de orientación y desde la propia dirección en secundaria ese objetivo es decir tengo un poco ese lado tengo un grupo en el cual las normas están claras tengo un grupo en el cual solucionamos los conflictos de esta determinada manera algo claro y fundamental cuando luego decimos aparecen problemas de acoso de ciberacoso lo que sea el problema es el grupo el acoso es un grafío el síntoma de algo que no va bien vamos a la causa vamos a la al fondo construimos el problema la buena comunicación la gestión de conflictos el protagonismo del alumnado que parte de los alumnos etc en fin todo esto las relaciones entre personales importantísimas yo tenía ahora pareces que se estoy recorriendo pero que no voy a poder y me voy a tener que saltar el segundo elemento clave los elementos motores del alumnado y en concreto la motivación y las emociones y sentimientos que son de las dos caras de la misma moneda incluso etimológicamente dice que viene de la misma palabra latina el motus movimiento la emoción y motivación es lo mismo la motivación del alumnado los alumnos están muy motivados muy motivados el problema es que sus motivos no coinciden con los nuestros y que hay una crisis que hay un enfrentamiento hay un choque entre sus motivos y lo nuestro pero yo donde creo que está el problema fundamental es el de las emociones y los sentimientos es decir nos han preparado alguna vez desde el punto de vista de habilidades socioemocionales para la gestión del aula sabemos hacer una interpretación socioemocional de la conducta del alumno que tenemos en el aula como puedo yo aprender todo esto son cosas que están ahí y que espero que desde información y desde el que se ofrezca la oportunidad de mejorar en todo esto y cosas elementales o cosas muy si yo doy las notas a segunda hora o el profesor se va a derrote y la profesora dar las notas a segunda hora y ha habido un montón de suspensos y un montón de enfado en la clase etc. y entro yo después por más que quiera no puedo porque su estado emocional la facilización emocional que se llama no permite están pensando están encaballados están a ver cómo se la devuelvo a este que me ha suspendido a ver que no sé que no sé cuántos tendré en la clase que primero a ver cómo descargo la tensión y todo esto y voy a empezar y a lo mejor esa clase la tengo medio perdida pero es que por más que quiera no puedo la relación emocional los chavales muchas veces lo que hacen es diciéndolo muy llanamente empiezan a funcionar de modo amígdala sabéis que la amígdala es el elemento donde parece ser que procesa el sistema límbico las emociones están en el cerebro medio y que es muy difícil es mucho más rápida la valoración emocional que hace la amígdala que la valoración que hace la corteza y los chicos que me han saludado tienen el estímulo responden emotivamente y a una respuesta completamente inadecuada que nos molesta muchísimo enseñarles a que pongan distancia enseñarles a para enseñarles a en el mes de abril como en su conveniencia para toda España nos han preparado la roja el sábado el último día se hablará mucho de las normas y correcciones y la respuesta y la respuesta a mí nadie me enseñó a cómo responder tengo y pensaba ponerlo si me hubiera dado tiempo es una serie de podcast para expulsar hay una escalera de actitudes que puedo ir tomando ante un alumno que me está provocando y todo eso sin caer en su provocación y mucho menos tenerle que expulsar y hacerle perder lo que me está haciendo y son cosas que se pueden practicar que se pueden entrenar que a mí me costó descubrirlas y que pues es la pongo en común en el que está a disposición entrenado entre poco a poco para ver cómo responder y no caer en su provocación voy por la transparencia en 40 tenía 97 así no tengo que saltar era la explicación de todo de las tres cosas los elementos motores del alumnado de los elementos internos del aula esta es la escalera que os decía de 14 cosas que pueden hacer antes de expulsar a un alumno de clase y ahí pero ahora se ha ido bien sí, sí en su estado yo pensé que tenía que buscar bueno yo no sé Jesús me imagino que la la presentación se puede colgar y si alguien quiere acceder o quiere como desarrollo las tres cosas se ha quedado no lo tiene personal no hay ningún inconveniente ningún problema luego os haré además mi correo personal no es de es de la consejería para que cualquier duda cualquier cosa que me queráis plantear no tengo ningún inconveniente el nombre de la convivencia parte de una convicción parte de una convicción en que aprender a convivir aprender a vivir juntos es uno de los fines fundamentales de la educación y que es un reto de los sistemas de educativos es importante saber historia por supuesto es importante saber física química biología por supuesto saber matemáticas también lengua liter es muy importante entonces pero también aprender a concluir aprender a relacionarnos es tan importante como eso y más aún más aún es que son perfectamente compatibles sino que todo está relacionado y que está influyendo y es clarísima la relación de todo esto antes vos hablaba de la doble dimensión no me detengo en ello razones de por qué es un objetivo fundamental y es un objetivo principal la primera es fundamental habéis pensado en vuestros chicos y chicas pasan por el instituto pasan por el colegio primero luego por el instituto y están con nosotros los 10 años de educación obligatoria más los 3 de infantil de 3 a 6 que en España estamos en el 98,5% de desigualización más los 2 que se quiere que continúen escribiendo para evitar el abandono temprano porque se considera que la enseñanza básica hasta cuarto de la de sobra es suficiente hay que continuar haciendo una formación profesional un bachillerato o lo que sea están con nosotros 15 años vamos a desaprovechar esa oración para enseñarles las competencias enseñarles a relacionarse bien de una manera saludable de una manera positiva de una manera que les haga más felices yo creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte si dejáramos pasar esta oportunidad y no la aprovecháramos como merece en segundo lugar segunda razón es que aunque queramos es imposible no educar de convivencia aunque queramos ¿por qué? porque yo entré en clase tengo un grupo de alumnos y yo voy a transmitir con mi comportamiento como entiendo la obediencia como entiendo la cooperación como entiendo el individualismo como entiendo el orden como entiendo las sanciones como entiendo la autoridad como entiendo y los chicos y chicas van a aprender de nosotros de nosotras el como transmitimos como vivimos todas estas cosas no solamente se van a quedar con lo que estudien o con lo que les expliquemos que también sino que sin querer estamos transmitiendo un modelo que van a imitar etc. si os preguntara de qué profesor de qué maestro de qué maestra tenéis el mejor recuerdo de la hora de vuestra vida estoy convencido que diríais a alguien que tenía relación con la convivencia alguien que se preocupó con vosotros que os animó que se echó una mano que decía venga que puedes adelante yo tenía profesores haciendo estupendos estupendos pero aquí me acuerdo desde el primer maestro que me ayudó me animó y me echó una mano en todo eso es imposible no educar en convivencia estamos transmitiendo una determinada actitud en tercer lugar el informe de LORS aprender a convivir imagino que los de LORS en lo que ya que lo conocéis fue el último presidente de la comunidad europea antes de convertirse en unión europea y la UNESCO le encargó hacer un estudio de por donde debería ir la educación en el siglo XXI y este hombre hizo el estudio lo tituló la educación en cierre aunque eso es fácil encontrarlo en internet y proponemos eso que además de transmitir conocimientos tenemos también que aprender a ser personas aprender a convivir y aprender a hacer y mejorar el mundo transformar el mundo y sintetizando y a lo mejor simplificando demasiado lo que nos decía de LORS pues viene a ser lo siguiente yo no sé si habéis visto y recordáis la película Bienvenido Mr. Marshal la recordáis es una de algo o eso es ya de mi generación ¿sí o no? ¿sí? bueno pues sabéis es la película que está de los americanos y tal y le el discurso del alcalde y el alcalde nos progresó y yo tengo una explicación y esa explicación os lo voy a dar porque es la demo y todo eso y el momento en que sabe que había sido militar y todo eso diciendo pero son indios o no sé qué no sé cuántos y entonces hay una escena en la que le está explicando el alcalde que les va a dar un discurso y alguien pregunta ¿y quiénes son los americanos? ¿dónde está América? ¿y cuál es la siguiente secuencia? ¿viso os acordáis? la siguiente secuencia está los mismos que estaban en la plaza con su bonita y todo eso dentro de la clase con aquellas mesas que había de con Quintero y todo esto y está la maestra con uno de los mapas aquellos de que todavía por más conmigo era niño se empleaban mapas políticos y tal entonces Estados Unidos está en América del Norte limita con Canadá con México con el Océano tanto tanto eso está organizado en tantos estados y todo eso y terminista los hombres esa es la ironía del director de Berlanga que también ha sido pero una cosa casi todos los americanos son protestantes no son católicos valga la ironía lo que quiero decir la maestra era la autoridad era la referencia en cuanto a la cultura y hoy día la referencia cultural en un pueblo en una localidad en una capital no somos los profesores de secundaria no somos los maestros los maestras porque estamos en una sociedad digitalizada y hay un profesor que nos gana siempre por más que queramos saber tanto como él o más el profesor Google dice seguro que está puesto el glóso tú también y antes le puedes preguntar lo que quieras o sea todo lo que es información todo lo que es referencia en cuanto al conocimiento no somos ya los maestros profesores profesores de general es otro sistema es otra cosa que está bueno y entonces tenemos otras funciones el profesor Google no nos va a enseñar cómo resolver un conflicto de una manera pacífica no nos va a decir que es un enfoque restaurativo aplica a los problemas de disciplina no nos va a decir muchas cosas nosotros profesores y profesoras si enseñamos a convivir y es una de nuestras nuevas funciones el desarrollo integral de los alumnos y alumnas yo desde la ley del 70 con la que empecé a dar clase hasta ahora todas hablan de desarrollo integral de los alumnos y alumnas que no son solo cabezas para llenar sino que tienen emociones que tienen habilidades sociales que tienen valores que tienen ¿cuál es el problema de las leyes? que el preámbulo donde se recoge el desarrollo integral es estupendo pero el preámbulo es la poesía de la ley luego llega el desarrollo de los artículos y viene la prosa de la ley cuando dice tienes que estudiar eso tienes que estudiar es todo y donde se queda ese desarrollo integral muchas veces se nos ha perdido en fin varias razones cuando me pregunte la última es decir aunque se lo sea por egoísmo si yo creo tener una gran influencia si yo quiero que mi escritura la aprendan bien y todo esto necesito tener un clima de respeto necesito tener una buena convivencia en el aula necesito crear un buen clima y por lo tanto que solo sea por este interés necesito hacer este texto me gusta mucho y lo repito muchas veces la escuela es el lugar donde se hacen amigos no se trata solo de edificios aulas, salas bizarras, programas horarios, conceptos escuela sobre todo gente gente que trabaja que estudia que se alegra se conoce se estima muy importante es que la raza es la amistad un ambiente de camaradería convivir unirse ahora bien es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar trabajar crecer hacer amigos educarse ser feliz ¿de qué es este texto? de Paulo Freire de Paulo Freire es un texto muy ilustrativo ¿vale? ¿qué entendemos por convivencia y qué es lo que queremos? esta es la definición que proponemos en el decreto y que estamos trabajando y que si estuviera en el seminario haría primero un arreglo que entendéis por convivencia y a partir de ahí ir construyendo la definición conjunta pero la convivencia positiva es decir la convivencia no es no hagas esto no hagas esto todos los decretos y que hay de disciplina dicen lo que no hay que hacer porque poquitos bueno yo no conozco ninguno que diga lo que hay que hacer nosotros creamos una convivencia que diga lo que hay que hacer y que consiste esa convivencia que se construye día a día a relacionarse que seguro que todos habéis escuchado que es la persona humana que es el hombre que es la mujer como dice pues según Aristoteles es un ser racional Aristoteles insiste mucho más que en ser racional es un ser un ser racional es un ser que sabe relacionarse ser persona es relacionarse algo que dijo Aristoteles pero que luego la ciencia moderna Luis Rojas Marcos el psiquiatra de Nueva York que todos habéis oído hablar de él era el responsable de la salud mental de la ciudad de Nueva York cuando las clavas que ven se vienen abajo y todo esto que el lugar que había se jubilado y le preguntaban y se busquen ¿cuál es la persona más felícita? dice la persona más feliz por mi larga experiencia como médico y psiquiatra es la persona que tiene más y mejores relaciones la que tiene más y mejores amigos la que tiene pareja la que vive con otras personas es decir no está en el dinero no está en otras que se está en las personas el establecimiento de relaciones con sí mismo a aprender a conocerlos a aprender a saber ¿qué hacéis con los chicos y chicas vosotros y vosotras? desarrollar sus autocompetencias enseñarles el autocontrol el autorrespeto la autonomía una de las temas que estamos preparando y que empiece a funcionar a partir del equilibrio es todo relacionado con el bienestar emocional es decir con la relación con uno mismo de los chicos y chicas y saber los problemas que tenemos no solamente de relación personal sino en el equilibrio el autor está habiendo de tendencias suicidas y todo esto que queremos de alguna manera prever y queremos poder decir que son relaciones con las demás personas que no hace falta que me detengan yo con el entorno es decir se trata de que dejan un ambiente un entorno un medio mucho mejor a los que vienen detrás a las generaciones que siguen detrás de nosotros y nosotras porque realmente lo merecemos de mí porque hay cosas que no nos gustan y todavía hay cuatro principios primero el cuidado de un tú si algo refiere a la persona humana es ser un ser con la redundancia con necesidades dependemos de otros de que lo hacemos necesitamos unos con otros el cuidado de las personas la importancia de la persona como antes os decía que el centro no debe ser el público no debe ser el alumno o alumna es el cuidado como personas la dignidad humana todo el mundo por el hecho de haber nacido tiene un valor un valor que no se puede quitar que no se puede apropiar que no se puede estipendalizar en tercer lugar la paz positiva la paz que se funde en la justicia no la ausencia de violencia sin más sino una paz que tiene inventar las necesidades y las respuestas a las necesidades y el respeto a los derechos humanos enfoques insuficientes de la convivencia que vais a encontrar y que lo ha recogido en el decreto lo primero reducir la disciplina y su población la convivencia es mucho más rica la convivencia no solo lo que puedes hacer pero lo puedes hacer es aprender a relacionarte con todo lo que eso supone y las posibilidades que ello tiene ya os decía que no siempre se tiene esto en segundo lugar un error que se produjo en el ministerio en los últimos años y que es importante y empezaba con la palabra de ello que decía esto mismo reducirlo a la rededicación de la violencia a la cosa eso es importante es una condición es algo que tenemos que trabajar pero no puede reducirse a eso y por último pues al enfoque en el creativo que ya habíamos visto la propuesta que vamos a hacer en el decreto es educar para la paz y convivencia en la violenta como produciendo competencia cuatro competencias el pensamiento la emocional la social y la ética todos hemos oído alguna vez decir eso de que si una persona tiene a una edad es una vez que solucionas el problema ese día si te enseñas a pescar se lo ha solucionado durante toda la vida frente a tomar decisiones reactivas frente a los problemas que me encuentro en mi aula en mi clase y todo esto trabajemos competencias enseñemos a pescar enseñemos a pescar y se va a plantear en el nuevo decreto pasar la respuesta a la problemática y tan resta ¿qué estructura va a tener el decreto? tiene varios puntos tiene un preámbulo con el que justifica por qué se hace el nuevo decreto que el enfoque tiene en fin muchas otras cosas no se lo he dicho el título uno se centra la competencia positiva y el enfoque reactivo al enfoque proactivo el número dos la gestión pacífica de conflictos y en concreto enseñar a los alumnos la mediación y las prácticas restaurativas métodos alternativos pacíficos para la gestión de los conflictos frente a la imposición frente al dominio del más fuerte frente al uso de la violencia etcétera en tercer lugar construcción de un centro saludarme libre de violencia hay que decir un centro en el que haya desaparecido el arroz entre iguales el maltrato entre iguales el bullying el maltrato entre iguales a través de los medios digitales el ciberbullying las conductivas que hemos visto que es una violencia de baja intensidad y proactivo la violencia de género que es una de las lacras y uno de los problemas que tenemos y con el agravante todos los estudios apuntan a que es la adolescencia es a partir de los 11 o 12 años cuando muchos chicos sobre todo consolidan y las chicas de alguna manera también consolidan los estereotipos y los prejuicios en relación al género y por tanto justifica formas de violencia formas de dominio de submisión etc. En cuarto lugar lo de las normas la corrección de mamá la gestión del aula la participación el protagonismo del alumnado la ayuda entre iguales y los estemos la ayuda entre iguales y las cuatro competencias para la convivencia positiva que os decía antes y por último la agosto de la organizativa pretendemos hay que dar un tiempo mínimo cuatro años para que todos los centros en primer lugar puedan recibir la formación que consideren adecuada para poder dar una respuesta positiva al planteamiento de convivencia que hace el nuevo decreto en segundo lugar en esos cuatro años que hay un acompañamiento para poder y redactar nuevos planes de convivencia y en último término pues para conseguir con el tiempo que se consolide esta cultura de convivencia positiva y de convivencia pacífica creo que es un error que muchas veces hemos cometido desde la administración es decir pensar que con una norma publicada un decreto publicando una ley cambias la realidad y no es así tienes que poner los medios tienes que dar la formación tienes que acompañar tienes que tener paciencia tienes que son cambios de actitudes y las actitudes llevan tiempo y cuesta mucho cambiarlas tenéis letras es pues educar para el conflicto que siempre está siempre está presente si ya lo van a encontrar nuestros alumnos y alumnas va a ser de arte conflictos en el conflicto hay un autor Filipe Bagenud que seguro que a casi nadie me suena pero lo estamos entre comillas entre la ironía padeciendo diariamente porque es el padre de las competencias básicas con las competencias y como nos hemos abordado más de una vez y este dice el último entre el último libro que acaba de publicar otro lo titulaba educar para la escuela educar para la vida y dice seguimos educando para la escuela en contenidos escolares y pensando lo que vive detrás en la universidad y no sé qué dice sin embargo educar para la vida implicaría educar para problemas reales uno de los problemas que plantea es decir preparamos a los chicos para el conflicto si ya no se van a encontrar en un sala y lo que están viviendo en el proyecto son conflictos a todos niveles personales interpersonales en la familia en la localidad etc. les preparamos para ello y es algo inevitable saber analizar el conflicto personas problema proceso te da mucha aquí sigue poco lo de en busca de la convivencia me gustaría detener en cada una de estas cosas actitudes para gestión como que viene de nuestros chicos y chicas aprendidas en la familia hay un ejemplo que a mí siempre me chocan me llama la atención estamos diciendo no poder responder con violencia a quien te agrede o a quien te insulta o a quien tal y muchas veces decimos eso en el instituto y llegando a su casa hay un padre y la madre y tú no te preocupes a ti si te pegan tú te preocupes es lo que más fuerte mejor el momento de ganar ganar el momento y sobre todo la mediación y el enfoque restaurativo hemos tenido los cursos de enfoque restaurativo bien en marzo la C7 de nosotros y en el congreso la violencia también eso es las situaciones de violencia brutalizadas por los alumnos brutalizadas por el profesorado entre sí con el alumnado me gustaría poder hablar un poco de las proteas unidades por el profesorado yo que he revolvido toda España he dado formación en todas las provincias de España os puedo decir que no conozco un solo centro un solo centro lo digo aquí sea colegio que existo en el cual no haya como mínimo dos o tres grupos enfrentados entre sí de profesores o profesoras que no haya o menor enfrentamiento pero es lo normal está ahí y en todo el mundo hasta gracias a tuve que me meto un colegio completo que tenía cuatro maestros y tal dos mujeres que se hablaba con el resto y los otros eran marines y mujeres y eso por lo menos se llevaban bien hasta entonces es decir es normal que todo se está y las situaciones de maltrato que os decía antes en el centro seguro el enfoque que hacemos en el decreto es fundamentalmente mucha preocupación por los protocolos de actuación pero el protocolo de actuación llega tarde llega cuando ya ha tenido lugar la agresión cuando ha tenido lugar todo esto el nivel preventivo primario el crear las condiciones para que no sea posible la violencia es lo que más tiempo nos debe ocupar el 80% del 75% de lo que hacemos en convivencia debe estar dirigido hacia eso a prevenir y a intervenir antes de que tenga lugar y de que se produza el acoso dar voz a los alumnos nos lo voy a dejar no me detengo mucho de ello porque es hasta las 8 y ahora me está la clase esta mañana mañana también y es el plan de convivencia que no se puede dejar a la improvisación sino que tenemos que trabajar en todo esto y termino como decía antes ese es mi correo electrónico cualquier cosa que necesitéis que queráis ampliar si queréis una bibliografía si queréis algún artículo si queréis algún material además de la gente de la consejería que están llevando todo eso yo personalmente encantado porque lo vengo haciendo desde el año 90 desde con todos estos temas y que he venido trabajando y nada más os agradezco que me hayáis aguantado y no sé si puede haber todavía alguna pregunta o no o estáis ya deseando marcha a casa lo que sea si yo sí te oigo buenas tardes antes ha comentado que su experiencia le ha enseñado una parte de trucos que no te han enero antes ha comentado que su experiencia le han enseñado los tres trucos para emplear en el hogar antes de usar un alumno ha dicho que a los cinco que me gustaría que nos comentara dos tres por ejemplo dos que no entiendo la frase o sea que que hola ahora antes ha comentado dos 2. Vamos a ver. Un momentito. Un momentito. De lo que tengo aquí, de las últimas siete posibles actuaciones. Cuando daba información en seminarios y en todo esto, para rayar o hacer y tal, pero varias cosas y tal, ¿no? Y hacíamos simulaciones y hacíamos muchas preparando a los compañeros de todo esto. Utilización de lenguaje no verbal. Te vas a hablar de un alumno, te pones delante de él, te quedas mirando. Es decir, son maneras de controlarlo y tal. Utilización del espacio, cosa que hacemos todos. Cambiar, oye, no te pongas aquí, vente aquí, tú no te comprendas. Es decir, reordenar la clase. En tercer lugar, incluirlo en la tarea. Lo sacas a la pizarra, le preguntas, le haces que haga una cosa en concreto, que te distraiga y que de alguna manera lo que esté implicando en ello. Llamas y atiéndeme, por favor, no hagas esto, gritar, ¿no? El reino, si es así, tiene que tener que poner en parte, básicamente, estas consecuencias, etc. Las primeras medidas sancionadoras dentro del aula. La supervisión silenciosa que decía antes, las indicaciones verbales. Cambiar de sitio al alumno. Indicar las posibles consecuencias. Dar varias opciones para que el alumno elija. Poner notificaciones en la agenda. Dejar al alumno un rato fuera de clase. Castigo y recuerdo. Hablar con el alumno. Hablar con el alumno y llegar al acuerdo escrito. Hablar con el tutor, hablar con la familia. El castigo recuperado de tareas en casa. O, por séptima hora, la amonestación escrita. Es decir, una serie de escala que ahí está. Y luego, lo que más ha funcionado siempre es tratar, y en qué cierto lo va a coger, tratar de evitar la expulsión del alumno fuera del centro. Entonces, crear un sitio en el propio instituto en el cual funcione el aula de convivencia. El aula de convivencia, que lamentablemente, lo pusimos en marcha a finales de 2009-2010. Y por lo menos donde yo trabajaba en Madrid y tal, se convirtió rápidamente en el cuarto de los ratones. Entonces, cuando no te interesaba, cuando tú querías quitarte un alumno, me mandabas allí. Y entonces, lo que hicimos fue hacer toda una serie de protocolos. Quién podía mandar a la aula de convivencia, en qué condiciones. Y en la aula de convivencia, teníamos que ir. Tanto el alumno o la alumna que habíamos expulsado, casi siempre eran chicos. Como el profesor o profesora, que también la habíamos expulsado y que había dictaminado la expulsión. Y teníamos que poner por escrito la versión que nos había pasado, etc. Y el equipo de convivencia del instituto que teníamos, actuábamos de mediadores y juntábamos. Y de una manera, intentábamos que los dos se pusieran en el lugar del otro para ver por qué a mí ha pasado eso. Y a qué compromisos llegaba el alumno o la alumna para el nuevo llegar a casa y poder hacer... O sea, llegar a casa, llegar a clase y cambiar su conducta, cambiar su actitud. Cuando hacíamos todo este proceso de reflexión, trabajando los sentimientos, trabajando las emociones. Enseñando las maneras de pensar, los tipos de pensamiento, de qué ha pasado y por qué ha pasado. Pero esto nos ha dado un nuevo resultado. Un nuevo resultado. Sí, digo una cosa. Estoy intentado de ponerlo, pero hubo muchas transparencias ya no pude. Era el trabajo de la convivencia muchas veces. Nos surge, nos quema, tiene repercusiones, como veíamos, muy directas. Pero no podemos plantearlo nunca con una carga de velocidad. Esto lleva tiempo. Es una maratón. Hay que plantearlo a medio y a largo plazo. Y también hay determinadas estructuras. Por qué queremos quitar que la expulsión sea nada más que excepcional y cuando esté en juego la seguridad de alguna persona o casos similares. Porque, fundamentalmente, muchas veces para los chicos la expulsión del colegio o la expulsión del instituto es un premio, no es una sanción. Me están deseando decir a mí que no nos veamos en clase y yo quiero escaparme como sea y tal. Encima, fíjate que bien, me echan cinco días, estoy en mi casa, no tengo obligación, no tengo que aguantar. Y sobre todo, si echamos a alguien, ¿cómo lo vamos a recibir a la vuelta? ¿Qué tenemos preparado? ¿Cómo va a recuperar las clases que se ha perdido? ¿Cómo vamos a incidir en sus sentimientos, en sus emociones y en sus pensamientos? Porque no se trata solo de cambiar la conducta. No sé si te he contestado o intentado decirte nada. ¿Qué tenemos preparado? 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 Pues, muchas gracias. Reitero mi ofrecimiento. Si ya lo necesitáis, y que tengáis una vida profesional, larga a profesional. Y sobre todo, feliz, hecho todo, feliz. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.